Bueno, qué maravilla, ¿no? Necromantic, qué película tan buena, de verdad. La persona que tengo al otro lado del hilo telefónico... ¡Manuel! ¿Qué tal? A los buenos días, a las buenas noches. Qué grande les doy. Cuando se oiga esta entrevista. Qué grande les, hombre. Bueno, la persona que tenemos al otro lado del hilo telefónico conoce perfectamente al director de Necromantic y conoce a toda esta submundo, ¿no? Que para muchos sería el submundo del cine, ¿no? Que es la serie B. ¡Bienvenido! Bueno, bueno, bien hallados, bien hallados. Es un placer estar aquí con todos vosotros. Tenemos al creador de 2000 Maníacos. Es un verdadero honor. Bueno, cuéntanos un poquito cómo surge un fanzine. Tiene 23 años, nos has dicho. Y el fanzine surge en una época, bueno, donde la pornografía, donde las alas X en Valencia, supongo que habrían muchas, pero donde la pornografía y la serie B estaba quizá mal vista. Estaba como oculta bajo el tapete. Cuéntanos un poquito, porque claro, surge y eso sería como algo súper loco para la peña. Sí, pues mira, el 2000 Maníacos nació en el verano del 89. Y entonces, pues en aquella época, claro, no había internet, no había DVDs, ¿sabes? Entonces, todo lo que fuesen subgéneros, que era de lo que tenía que hablar del fanzine, de cine de porno, de gore, de terror, de cine fantástico. Entonces, para encontrar ese tipo de películas, lo que hacíamos era bucear en los maravillosos videoclubs de barrio, donde había unas carátulas y unas películas increíbles. Ahí empezamos a ver, pues, las primeras películas de la troma. Perdona, estamos hablando del Teles en Valencia, ¿no?, concretamente. Del Teles, del Teles. El Teles es el templo que todavía queda, pero en el 89, en aquella época, había muchos videoclubs de barrio. Entonces, había, pues, un montón de películas maravillosas. Y por no decir también que todavía quedaban algunos cines de reestreno, de programa doble, que también nos criamos con ellos, donde se ponían dos pelis, tres pelis de género, y aquello era la gloria. El problema surge realmente porque la serie B, aunque sí, aunque hubieran cines de reestreno, aunque hubieran doble sesión, aunque existieran videoclubs, bueno, yo supongo que para los padres y para la gente en general, eso sería un cine aberrante. Es decir, y voy a contextualizar un poco. Mientras aquí teníamos a un Manolo Escobar, y luego más adelante tuvimos el destape y todo eso, Jesús Franco estaba triunfando con tías en pelotas, y con sangre, y con violencia, y con monstruos, y con toda esa parafernalia, en el resto de Europa. Es decir, había como una doble vertiente en esa época, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estábamos un poquito en el ostracismo franquista, que luego salimos, pero es por contextualizar un poco, ¿no?, para la gente más joven. O sea, estábamos en una situación en España hace 23 años, donde yo creo que la gente ni sabía que existía este tipo de cine. Sí, sí. Lo bueno es que se empezó a poner de moda, yo creo, que tuvo bastante culpa Santiago Segura, con Torrente. Y también antes había salido en la película de Jesús Franco, Killer Barbies, y eso empezó a poner un poquito de moda, pues eso, todo lo que fuese cine de serie B, cine de serie Z, directores como Jesús Franco, Paul Nachi, que estaban desnostados, o sea que ya en los 80 Paul hizo muy poquitas cosas, Jesús Franco es otro caso aparte, porque este es una locomotora, este no para. Pero entonces, con las nuevas generaciones yo creo que empezaron a descubrir ese tipo de cine, que bueno, y ahora ya está socialmente bien aceptado, ¿no?, es incluso a la gente le gusta, ¿no? Entonces, pero vamos, antes era todo un reto, porque tenías que investigar muchísimo, ¿sabes? No sé, para nosotros, para la gente que nos gusta, supongo que en aquella época se había unos apestados San Rey y gente así, y ahora son gente pues súper conocida, mitos, y no sé, maravillosos, ¿no? O sea que ha cambiado un poco, ¿no?, es una vuelta de tortilla. Naces hace 23 años, el fanzine 2000 Maníacos, es un corto, ahora llamamos corta y pega a internet, pero era un corta y pega, de verdad, tú cortabas con las tijeras y con el print lo pegarías. Y supongo que la distribución, pues evidentemente, sería muchísimo más compleja que ahora. Cuéntanos un poquito cómo son los inicios de poder distribuir estos fanzines, ¿no? Porque, claro, o sea, vamos a contextualizar, estamos hace 23 años, y este fanzine surge, supongo que con muy pocos precedentes en España. Sí, habían habido otros fanzines clásicos, que es un poco en los que yo me miraba, que eran El Grito, era El Serie B y El Morfo, pero eran de los 70, que habían sido seminales. Y entonces cuando nosotros aparecimos, pues realmente no había ningún fanzine del estilo del 2000 Maníacos, que hablase eso, tanto de cine de porno, de gore, de terror, y abierto también un poco a los subgéneros, de cultura popular, de TVOs, de seriales, viejos, de pelis de Ed Wood. Entonces nosotros empezamos a hablar y en aquella época prácticamente no existía información, ¿no? Y había poca bibliografía también del primer número, pues mira, salió un verano, me lo hice yo eso, como tú decías, recorta y pega, con mi máquina de escribir, Olivetti Lettera 42, que me acordaré toda la vida. ¡Maravilloso! Era recorta y pega, llevarlo a una fotocopiadora y hacer 100 copias del número 1, que valía entonces 100 pesetas. Esas 100 copias yo se las coloqué a mis familiares, les dije, compradme esto, hacer una labor social, y me lo compraron, vamos. O sea, que apenas tuvo distribución, luego ya a partir del número 2, pues yo me encargaba personalmente, diría, llevarlos a las tiendas. Pero ahora mismo tener uno de esos números debe ser, para un fan, casi algo de culto, ¿no? Sí, sí, hombre, yo ahora los veo, los primeros 4 o 5 números eran muy inocentes, también nosotros empezamos a escribir en aquella época, y entonces hemos aprendido hasta llegar a donde hemos llegado, que es a la más profunda de las cimas marinas, ¿sabes? Bueno, es muy interesante lo que nos estás contando, porque surge un fanzine de Chichinabo, o sea, que no llegas a las familiares y tal, pasan 23 años, se convierte en un fanzine de, vamos, mítico, de culto, que todo el mundo se lo quiere comprar, que si te agota el número, el último número que habéis editado en el Festival de Donosti, se te agotan, o sea, algo está pasando, ¿no? O sea, hay un revival del cine de terror, de serie B, pero en España es como algo superior, porque como aquí nunca ha habido esa fiebre por la serie B, como que parece que aquí ha llegado con muchísima más virulencia que en otros lugares. Bueno, tú claro, te pones a hacerlo hace 23 años, donde lo podías ver, me has dicho que era en el tele, en los cines, pero los festivales de cine, tipo Sitges ahora que conocemos, o el de Donosti, ¿tú te acuerdas de los primeros festivales a los que te invitan a ti? Porque tú eras prensa. Sí, sí, nosotros éramos prensa, yo me acuerdo, primeras ediciones del Festival de Sitges, a las que fui y que me pagué yo, me abono de mi bolsillo, cuando la cena de cine retiró, y unos ciclos increíbles, pues no sé, de William Castle, por ejemplo, de directores súper raros de los 60 americanos, y cuando allí vi por primera vez a gente, como tú decías, que en ese momento para nosotros eran dioses del cine de culto, por ejemplo, ver a Sam Raimi, que acababa de dirigir Posesión Infernal, o ver y estar y entrevistar a Peter Jackson, incluso, que en aquellos tiempos presentaba a Mick Tecibel, su segunda película, una locura de muñecos gore, y estar con él, hacerle una súper entrevista, y verlo mucho más delgado de lo que está ahora después de dirigir El Señor de los Anillos y El Hobbit, ¿no? Pero en aquellos festivales era muy divertido, porque éramos jóvenes, teníamos poca resaca, y entonces nos lo pasábamos muy bien, veíamos muchas pelis, entrevistábamos a mucha gente, y además, pues mira, no nos perdíamos una fiesta, y recuerdo eso, pues si ches con muchísimo cariño, porque claro, pues poder entrevistar a gente de esa talla, conocer también a todos los que empezaban en ese momento, como Jaume Balagueró, como Paco Plaza, como Daniel Monzón, como Segura, como Ales de la Iglesia, o sea, era bastante fantástico. No te quiero poner en un compromiso, pero esta pregunta me ha surgido ahora pensando en Peter Jackson, ¿tú crees que algunos de ellos, no me des nombres, tú crees que algunos de ellos se han vendido un poco al Star System? Es decir, bueno, Peter Jackson, Señor de los Anillos, pero venía desde Hacerme al Gusto, Brain Death, Febles, cosas un poco horripilantes, otros directores igual, ¿crees que se han vendido un poco? Tú viendo desde la visión, underground, que ya no eres tan underground, porque tú también, en cierta medida, bueno, ahora mismo tienes publicidad, quiero decirte, ya no eres una persona de underground, eso hay que reconocerlo, y enhorabuena por eso, que yo no lo veo mal, que salgamos un poco del underground y de los bajos fondos, pero ¿no crees que algunos directores se han vendido un poco? Ja, ja, hombre, no lo sé, porque realmente al principio de sus carreras, vamos a decir, hombre, Peter Jackson y Sam Raimi, ¿sabes? Peter Jackson hizo Bad Days, una peli hecha con tres reales, y que es una de las obras del cine tras por excelencia, ¿no? Y Sam Raimi, pues mira, posesión infernal, o sea, son dos directores que empezaron muy salvajes y se convirtieron en directores de culto. Que uno haya acabado haciendo la trilogía del Señor de los Anillos, o el Hobbit, que son súper, súper producciones, o que haya hecho King Kong, por ejemplo, o Sam Raimi, que se ha metido en las de Spiderman, hombre, los muy puristas sí que pueden decir que se han vendido, pero yo es que en el fondo, que estuve con ellos, que los he seguido desde el principio, es que han sido niños grandes, o sea, son niños grandes, es decir, igual te hacen una de Gore, que de pequeño leían los cómics de Spiderman y les hace una ilusión tremenda dirigir esa peli, o el Señor de los Anillos, porque a mí el Señor de los Anillos me encanta, las tres partes, una película soberbia. Genial, fantástica, sí, sí, totalmente de acuerdo. Se pueden haber vendido, pero es que yo creo que han crecido, ¿sabes? Han crecido cinematográficamente hablando. Y luego, bueno, hemos visto caer a grandes dinosaurios, por ejemplo, a Tom Hooper, el director de La Matanza de Texas, o Darío Argento, el grande del cine. Hostia, Darío Argento, tío, la última película es mala de cojones, ¿eh? Sí, es que yo prefiero que vengan a que acaben así de agonía, ¿sabes? Sí, tío, de verdad. Y esos Dráculas en 3D que son infames, o sea, han perdido el norte esta gente. Con peluculones como Suspiria y como el Fantasma de la Ópera, y te vienen con mierdas como Drácula en 3D. Bueno, esto es una opinión personal, mía. Pero que, vaya, Darío Argento, tío, ha caído en el, vamos, penoso ahora. Pero bueno, yo lo comprendo, o sea, cuando ven billetes, y también es muy difícil mantener una carrera de tantos años, Darío Argento lleva desde el 73, 74, llevará ese tío haciendo cine. O sea, es muy difícil mantener también un listón tan alto, ¿no?, como el que tenía al principio, ¿no? Sí, 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 es imposible, es imposible. Pero, bueno, han envejecido muy mal, ¿no? También incluso, pues yo, Romero, el director de La Mancha de los Muertos, es viviente, que ahora ya solo el pobre le dejan hacer pelis de zombies, como ya están de moda, pues solo, venga, va, otra vez, zombie, Romero, vamos. Y ya el pobre también chochea, ¿no? Pero lo de Argento es bastante penoso, sí, porque es uno de los grandes y no debería hacer basuras como las que actualmente está haciendo. Una pena, y más con el cine europeo, o sea, un director de cine italiano, o sea, y lo digo así de claro, un director de cine italiano y un género que hay en Italia, el cine de terror, casi a la par que en el cine español, que también tiene un género muy bueno, pero bueno, una lástima. Bueno, otros aspectos que tenía 2000 maníacos, que sigue manteniendo, pero no sé, yo creo que me hizo en menor medida, ¿no? Porque los tiempos ahí sí que han empeorado muchísimo, es que abordabais el cine de serie B, de serie X, perdón. La X, la pornografía, ¿no? La X, la X, el porno, el porno, la alegría. La alegría de vivir, ¿no? En ese caso. Y teníais a Tracy Lord, teníais a, bueno, en los 90 supongo que tendríais a gente muy buena también, y de repente pues llega el 2000, se ponen los gonzos de... y empiezan a salir ahí productoras infames, cutres y casposillas, y se pierde la pornografía en este mundo. Sí, sí, sí. Pero totalmente, o sea, ya no hay una Silvia Seed, ya no hay... Y es una pena, porque es cuando más cerca la tenemos. O sea, la tenemos en casa, en nuestro ordenador, ¿sabes? Pero se ha perdido, se ha perdido. A lo mejor es por eso, ¿no? Porque es como fast food, en este caso fast porno. O sea, que es un poco como todo rápido y se pierde. Ya no está el encanto, ¿no? El pelo cardado también lo hemos perdido, pero que es encanto. ¿Por qué 2000 maníacos ahora mismo ya no aboga tanto por el cine de serie X? Sí, pues mira, nada, tenemos más razón que un santo. O sea, antes había un misterio, un morbo, porque claro, nosotros venimos de la transición. En la transición, aquí en este país empezamos a descubrir lo que era el sexo. O sea, los viejos se colgaban revistas con alguna chica desnuda y guau, aquello era tremendo. No, 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 si hablas con un europeo y le dices, oye, que aquí hubo un género que se llamaba Destape, que salían dos señores de 40 años, siempre rodados de tías en pelotas, con argumentos súper surrealistas y pueriles, y eso lo ponían en los cines de verdad, que no es una cosa que salía ahí para cuatro degenerados. Yo creo que fliparán. Sí, eran películas súper taquilleras, pero que nosotros empezamos a descubrir así lo que era un poco el erotismo, ¿sabes? Con tres petillas en el Destape, luego las salas X, en los videoclubs pues había pelis del Star System bueno, o sea, de americano, de Tracy Lord, de Ginger Lynn, en España empezó a funcionar la industria del porno. O sea, nosotros todo eso lo hemos vivido y lo hemos sacado en el 2000 Maníacos. Actualmente, el cine porno en España no existe, se lo han cargado, solo hay Nacho Vidal, ¿sabes? Hay dos o tres. Exacto, ya no veremos a un José María Ponce. Claro, claro. Claro, entonces nosotros todo eso lo hemos vivido y hemos vivido ese auge. Ahora mismo el cine porno que sí sé, es gonzo, es gonzo puro y duro, ¿sabes? Entonces, sí que creo que de verdad hemos dejado de hablar un poco de porno, siempre metemos algo de sexo, pero porque el porno ha perdido también un poco el espíritu transgresor que tenía antes, para nosotros, en los 80 y en los 90. Porque nosotros, el gonzo puede ser de consumo rápido, pero las buenas películas porno de los 70 y de los 80, que son obras maestras, y hemos hablado bastante. De todas maneras, querido amigo, te adelanto que el próximo número del 2000 Maníacos va a ser un especial zorroneo. Todo de sexo, porque vamos a volver. Envíamelo, yo lo quiero. Sí, sí, pero claro, vamos a hablar de un poco de un sexo, de un porno, de un cine erótico, un poco diferente, ¿no? El mainstream, o sea, va a ser todo mucho más vintage, entrevistas con chicas, va a ser bastante arriesgado, creo yo. Pero hay que volver, hay que volver. O sea, hablas de, a lo mejor es que el cine serie B no ofende al Estado, ¿no? No ofende a los, pero a la pornografía a lo mejor sí que hubiera podido tocar un poco los cataplines, ¿no? Bueno, el 2000 Maníacos, un fanzine mítico que ha sobrevivido a todo, a PSOE, a PP, a todos los partidos gobiernos, a la iglesia, a todo. Y resulta que no tiene un documental en condiciones, ni una página web en condiciones. Cuéntame un poquito, supongo Manuel que eres una persona súper atareada, eso no me cabe la menor duda. Y claro, comprendo que el 2000 Maníacos para ti es casi un hobby. No, no, lo digo en serio, o sea, tú trabajarás, tendrás tus cosas y claro, no podrás vivir de esto. Pero bueno, es una pena, ¿no? Nadie se ha interesado nunca por hacer un documental o algo. Sí, mira, realmente el secreto del 2000 Maníacos, que por lo que ha aguantado 23 años, es porque siempre nos lo hemos tomado como un hobby. Como una cosa que no nos ha obligado, sí que hemos sacado un número como mínimo al año, pero no ha significado para nosotros un curro, porque tenemos nuestro trabajo. Entonces esto siempre lo hemos disfrutado y ese es el secreto del 2000, por lo que ha aguantado por todo su vez y porque nos hemos divertido y nos divertiremos con él. ¿Página web? Pues no, tío, porque tendrían que obligarme a tener, a tratar muy bien a los seguidores, a meter mucha información. Entonces sí que me obligaría a un trabajo bastante excesivo que ahora mismo no pueda afrontar. De todas maneras, nos hemos abierto a Facebook, que sí que está bastante cachondo y me gusta bastante, porque es un sistema de comentarios rápidos, fotos graciosas, que para el 2000 va muy bien. Y ahí sí que mantenemos ya un contacto diario con todos nuestros fans. Y ahora mismo acabamos de aterrizar en Twitter también. Pero vamos, la web, hay una asignatura pendiente, la verdad. Bueno, no pasa nada porque a mí me gusta, te va a parecer una gilipollas lo que te voy a decir, pero a mí me gusta que se quede ahí como un poco místico, como misterioso, que no se sepa muy bien. 2000 Maníaco sale, conoces que es Manuel Valencia el creador, pero bueno, un poco más. Tampoco pones Manuel Valencia en el Google y tampoco hay 20.000 fotos, quiero decirte, que es una cosa que sea un poquito más difícil de conseguir, porque eso también le da un valor añadido. Y además te digo una cosa, somos súper nostálgicos y nos encanta que la gente pueda tener el 2000 Maníaco en papel. O sea, eso siempre lo defenderemos, el papel. Y que lo pueda leer en el cuarto de baño. Ole, ole, ole por ti. O en la cola del paro. Ole por ti y fuera el PDF y tanta tontería que vuelvan al papel. Exacto, muy bien, oye. Y por cierto, que mejora mucho. La calidad ahora se me... Ahí está, ahí está. Llamarlo fanzine ahora es casi un poco insulto, porque tiene el espíritu fanzine, pero el formato es una revista. Bueno, yo como soy un nostálgico, pues me quedo con el fanzine, porque realmente sí que lo hacemos gente, o sea, que no vivimos de esto, el fanzine no paga a los colaboradores, son amigos de toda la vida, que tienen esta pasión de la cultura popular, y entonces se enrollan. Entonces no es una revista profesional, entre comillas. Manuel, en el siguiente queremos salir, ¿eh? Y luego, y luego... Dime, dime. En el siguiente queremos salir, ¿eh? O sea, como vamos a estar en el Festival de Cine de Terror de Alicante, una fotito o algo, queremos salir en el fanzine, que es una ilusión. Ay, ay, ay. Pues muy bien, muy bien. Saldréis, saldréis. Ah, por cierto, eso, que nos vamos a ver en Alicante, ¿no? Nos vemos en Alicante, el día 8, por cierto. Bueno, esto, perdona, es que la conversación aún nos quedaban 10 minutos, con lo cual podemos estar aquí hablando. Pero que, sí, nos vemos el día 8, tú estrenas a las 5 de la tarde, ¿no? Sí, sí, he probado. Oye, qué mala hora te han puesto, coño. Podría haberte puesto una hora más. Sí, en el Festival de Medio Resistente en Alicante, pues, presentaremos el último número del 2000 Maníacos, el número 43 ya, en especial Fumanchu y el Peligro Amarillo, lo presentaremos allí a las 5 de la tarde y, posteriormente, se pondrá la peli Manolín, que es la primera peli que ha hecho el 2000 Maníacos. ¿Qué es eso, tío? Producida por el 2000 y la he dirigido yo. ¿Qué coño es el 2000? Vamos a ver, perdóname que le insulto, pero ¿qué es Manolín? Y porque esto no tiene ninguna repercusión. Yo he puesto Manolín en todos los sitios y ni trailer ni nada. Es que es una peli maldita, es una peli como el Guadiana, que va ahí bien y desaparece. O sea, entonces, cuanto menos se sepa de ella, mejor. Pero existir existe. Sí, existe, existe. Es la peli producida por el 2000 Maníacos, dirigida e interpretada por mí, y es una peli absolutamente experimental, underground, que la hicimos en el 2007 y que solo se ha podido ver en festivales muy determinados, como el de Málaga. Se te ha ido la pelota con el guión y con todo, seguramente. Con todo, todo. La peli es una pesadilla, es muy claustrofóbica, y es un personaje que es un tardo adolescente que se graba todo con su mini-DV, pero lo que pasa es que le gustan los payasos, las estampas de vírgenes, pero es un criminal en potencia, es un drogadicto tremendo, es un borracho imprimitente, y entonces es todo su periplo a lo largo de una hora por las fallas de Valencia, por la Semana Santa con Quense, o sea, todo lleno de pesadillas y de crímenes espeluznantes. Hombre, en fallas es que hay crímenes espeluznantes, también te lo digo, tienes toda razón. Bueno, Manuel Valencia, aparte de ser el director de Domín Maníacos y también el director de la película esta, Manuel, tú también trabajas en el audiovisual, ¿no? Ahí estamos, sí, sí. Ese es el trabajo que nos da de vivir. Bueno, me alegro. Pero en el audiovisual, ¿en qué trabajas en el audiovisual? O sea, ¿haces películas? ¿Podemos ver alguna película de Manuel Valencia seria? No, lo que sí que hemos hecho mucho, no sé si... Pues mira, en Punt 2 casi todos los días están remitiendo series que he trabajado yo como guionista, ¿sabes? Soy guionista en Punt 2, pero vamos, son nada que ver, son series muy tradicionales, ¿sabes? Vale, vale, o sea que no tienen nada que ver con la cultura que nos gusta, de verdad. No podemos disfrutar de la locura, ¿no? En este caso. No, no, no. Están muy entretenidos porque, bueno, pues sí, somos... Sabemos contar las cosas bien, en imágenes y todo, pero vamos, lo que interesa y el cachondel es un poquito. Vaya. Oye, Manuel, antes de que despedirte, o sea, tenemos aquí un tío tan conocido que se conocerá, bueno, tú te conocerás a todos los directores o casi todos los que hay en Europa a nivel importante, ¿no? Bueno, bueno. Cuéntanos alguna... Yo nunca hago esto, ¿eh? Pero ya que estoy... O sea, he pensado, oye, cuéntame alguna anécdota de alguien del que te dé la gana. Si me quieres decir nombre, me lo dices, si no, no. Pues mira, pues no lo sé, no lo sé. Ahora mismo me pillas así un poco. Pues mira, no, el director, no sé, el director Bill Plimpton, por ejemplo, que es de animación mutante, pues lo conocimos en la semana de Terror de Donosti, salimos de fiesta con él y le hicimos un corro, probó el calimocho por primera vez y le encantó. Luego pilló un pedo descomunal. ¿Sabes? Con Guillermo del Toro, también en Donosti, salimos de Farranda, una buena noche y nos tumbó a todos a base de tequila. Oye, tú te esperabas, cuando comenzaste con el fanzine, esperabas llegar a este nivel, o sea, acodearte con gente que tú admirabas. Pues hombre, como ha sido todo un proceso muy natural, saber de ir conociéndolos poco a poco, de conocer a les de la iglesia, cuando dirigía Mirindas Asesinas, y hablarte, ah, pues voy a hacer una peli que se llama Acción Mutante. Los hemos visto crecer con nosotros, entonces no tengo, ¿sabes? No tengo esa cosa. Lo que sí, por ejemplo, cuando he visto a gente como Sam Raimi o Peter Jackson en persona, pues eso sí que te impresiona, la verdad. Porque éramos súper, súper fans. Qué fuerte, ¿no? O sea, me descolocas totalmente. Espectacular. No, te digo, porque a mí también me gustaría conocerlos. Es una experiencia súper bonita, supongo. ¿Y usted, alguna vez te ha reconocido alguien? Hostia, este Manuel Valencia, el de 2000 Maníacos, coño. O sea, como alguien importante, como alguien de género importante. Bueno, tampoco buscamos ese reconocimiento, ¿no? Pero bueno, sí, todos se acuerdan. Ales de la iglesia, Balagueró, Paco Plaza, Santiago Segura, García Monzón, ¿sabes? Siempre que nos vemos y eso, pues echamos la vista un poco atrás y recordamos buenos tiempos de juventud. Manuel, nos vamos a ir ya. De verdad, lo siento. Recordamos que a las 5 de la tarde del sábado, o sea, mañana, a las 5 de la tarde, tendremos el pase de 2000 Maníacos, Manolín, con su director, con el creador de 2000 Maníacos. Ahí podremos comprar algún fanzine, supongo, alguna camiseta, algo que traigas. También, también, sorpresa, sorpresa. Hombre, todo lo que traigas lo miramos a él, claro que sí. Dinos, un último ya, desde que nos vayamos, danos un listado de dos o tres películas, vamos, que yo necesite ver y que diga, si no las he visto, es que no estoy en el mundo del cine de serie B. Pues mira, voy a ser muy tópico, pero mira, te diría El Vengador Tóxico, de la troma, que es un clásico absoluto. El ataque de los muertos, no, el ataque de los tomates asesinos. Con el Josh Clooney ahí, ¿no? Sí, sí, un clásico del disparate total. Y, por ejemplo, pues, una un poquito más de horror urbano que me encanta, pues, Basket Case, de los 80, de Frangel en Loter, esa de los dos hermanos desquiciaos. Oye, ¿y española? Está muy bien. Hombre, pues española, pues no lo sé. Por ejemplo, no desearás al vecino del Quinto. Vamos a poner un clásico, un clásico del cine de barrio que siempre nos ha gustado. Y no, por ejemplo, pues, no profanar El sueño de los muertos, de Jorge Grau, que es un clásico del terror de zombies de los 70. Genial. Oye, Manuel, pues muchas gracias por estar aquí. De verdad, ha sido un enorme placer. Yo te veo, digamos, te veo seguro mañana, sábado, y emplazo a todo el mundo a que lo vea. Sí, sí, mañana a las 5. Os espero a todos en el cine. Hablamos del 2000. Veis la película. Y los que no se duerman y quieran farranda, por luego nos tomamos ahí unos cubas libres y nos lo pasamos fenomenal. Este hombre, de verdad, es máquinas que no para, ¿eh? Que no para, de verdad. Manuel, gracias por la entrevista, de verdad. Venga, un abrazo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Vale, vale. Esta canción es muy bonita. Es Caníbal Holocaust. Parece que va a dar buen rollo, pero tú la estás viendo mientras masacran ahí a los pueblos humanos, ¿no? Los indígenas. Y dices, joder, a ver, deodato, tío. Se te ha ido la pelota. No. No. Vamos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.